¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Ultra Luna y en este episodio vamos a comenzar acabando de explorar el Hotel Arrullo del Mar. ¡Ah! Eres tú, Lex. Antes he visto de lejos a unos que parecían del Team School y di un pequeño rodeo para evitarlos, así que al final no he llegado a mi cita. Pero no te preocupes, al menos ya estoy aquí. Tú estás con las pruebas, ¿verdad? He leído en un libro que da más cercanas por la Ruta 4. Gracias por la información. ¡Hola y bienvenido al Hotel Arrullo del Mar! ¿Puedo ayudarle en algo? Le has hablado al dueño acerca de la inquietud profesional del Botones. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Debí haberlo supuesto. Debí haberlo supuesto, tío. Es que... Lo que me había dicho el Botones en el episodio anterior no fue un simple texto. O sea, la cosa se alargaba a lo suyo. Debí de haber intuido que tendría que decirle algo al dueño del hotel. Sin embargo, no lo hice. Bueno. Pero como podéis ver, hablando con todo el mundo, pues... Se puede descubrir un montón de cosas. Y eso es lo que acaba de pasar. En serio. Debería de haberlo pensado. Debería de haberlo pensado porque... Tío, no fue un comentario sin más. Seguimos nosotros hasta que decirle algo al respecto. Era de suponerse que habría que hacer... O sea, que habría que decirle algo al dueño. Bueno... En fin. Vaya. Así que eso es lo que le ha tenido tan preocupado. Discúlpeme. Usted es entrenador, ¿no es así? Si no es mucha molestia, me gustaría pedirle un pequeño favor. Si por casualidad atrapa usted un Magmar, podría enseñárselo a mis botones con todo el gusto del mundo. No sé si pueda ser una buena idea utilizar a Magmar para esta serie. Es que la utiliza en la de Pokémon Sol y no lo sé. Vaya, esto no se ve todos los días. Así que tienes una Rotomdex. ¿A que al elegir el hábitat de un Pokémon se señala el mapa donde habita esa especie? Más o menos. ¿Quieres saber? Es la lista de espera del restaurante. A ver... ¿Hay gente que ha estado esperando una mesa desde hace... ¿10 años? Madre mía, muy hermosa. En la bolsa de un entrenador Pokémon cabe absolutamente de todo. ¡Qué pasada! Ojalá pudiera meterme en una y correr una gran aventura con su portador. ¿Pero qué hubiera abrado mi insignia? Que lo dudo, eh. Lo dudo. Hombre, igual aquí por detrás de los fillones puede ser un buen lugar para esconderla, aunque habría que ser muy cabrón para hacer eso. Y se están por dos partes y hay que revisar muy bien. Bueno, voy a hablar con esa, creo. Muy bien, en marcha. Vamos a ver el rancho que hay pasando Puebla Ojana. Sí, parece que ya lo he explorado todo. Por supuesto, eso no quiere decir que no me guste trabajar en el Hotel Arrullo del Mar. Es que siento curiosidad que no puedo pasar de aquí, ¿no? Entonces me voy de aquí a Luis y todo. El estado grande de esta persona... ¡Ah! Esa es la versión del paso. Vi antes una... una dominsignia. Pidamos algo aquí. ¡Bienvenido a la cafetería del Centro Pokémon! Ahora mismo son las 3 horas en Arrullo. Aquí podrás relajarte mientras te tomas una de tus bebidas favoritas. ¿Qué te gustaría tomar hoy? Limonada. Limonada. Sabe mixta. No tengo nada que ver, pero bueno. Es que era random. Aquí tienes tu limonada. Que aproveche. Déjate de desprendedoras y prueba nuestra limonada casera. ¿Qué? Aquí está deliciosa. Oye, ¿sueles usar el Poké Relax con tus Pokémon? Yo siempre cuido de mis Pokémon como si me fuese la vida en ello. Nunca les faltan mimos. A veces se ponen perdidos durante los combates, pero en el Poké Relax se pueden bañar y quedar como nuevos. Puedo pasarme horas y horas pendiente de mis Pokémon. Acompaña tu bebida con alguno de estos dulces que había una distinto. Hoy tenemos una especialidad de la región de Kalos. El dulce estrella de piel Bluminalia. La caja de Bluminalia. He aquí un pequeño obsequio para tus Pokémon. Buenas Pokéabas. Las Pokéabas son una de las especialidades de Lola y a los Pokémon les encanta. Vas a hacer tus Pokémon en el Poké Relax y ya verás como os hacéis mucho más amigos. Esperamos volver a verte por aquí. Los Pokémon que intercambias con otros entrenadores suben de nivel más rápido. Si realizas intercambios con gente de otros países crecerán a la velocidad del rayo. Mi pasión no es de entrenar Pokémon, sino admirar las Pokéballs en las que viajan. Es increíble que quepa un mundo entero dentro de una bola tan pequeña. Anda. Veo que tu Rock Ruff está a la mar de bien en su Gloriable. ¡Qué memorable es la Gloriable! Fue diseñada para... Fue diseñada para alguna ocasión singular. Sí, las Gloriable me encantan. Yo a veces con el Pokésub me ponía en los juegos de DS Gloriables simplemente para guiar Pokémon con ella porque es que me encantaban. Seguro que en su interior Rock Ruff es siendo un Pokémon especial. Pero bueno, hace muchísimo tiempo que dejé de utilizar esas cosas de Cheats. Salobracosas... 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 Que no se pueden conseguir jugando legalmente con algunos eventos. Ahora que ya juego legalmente pues ya no hago lo de la Gloriable. Pero es que... Lo frece porque me encantaban. Cuando dejas atrás la tortuosa Ruta 4 llegas a Pueblo Hara. Allí vive el Capitán Kiawe. Cuando estás cogiendo vallas a veces te sale un Pokémon salvaje. Sorpresas en la naturaleza. Tengo que comprarme la MT protección. Eso de que no te afecte los taques enemigos puede venirte de perlas en muchas ocasiones. Vamos a pillar alguna MT. Más de un de las protectoras... Velourour es interesante. La verdad. Para equipos de Hell puede estar muy bien. Creo que estoy bien. Ah, las buenas. Me llamo Paco de Guilla y tengo colegas en todos los rincones del mundo. Ahí es nada. Por si eso fuera poco me basta un vistazo a Pokémon recibidos mediante intercambio para contarte todo tipo de información sobre el subentrenador original. Pásate a hablar con un servidor cuando consigas alguno por intercambio. ¿Vale? No problem. Pero ahora vamos a lo que vamos. No puedo pasar por ahí porque está esa persona con el... Rock Raff. Sí, con el Rock Raff madre con el Stoutland. Con el Stoutland. Está esa persona con el Stoutland y no... Voy de ahí. No sé por qué dije Rock Raff. En serio. Estoy pensando. Ruta 4. El camino más corto a Pueblo, Hanna. No hace falta sonar ninguna campanilla. Basta un cruce de miradas para llamarme. Basta un cruce de miradas para llamarme. Botones. El botón es Pabel, te decía. Pabel. Ese nombre me recuerda al libro del niño con el pijama de rayas. Una cosa un poco fuerte. Un poco bastante de decir verdad. A ver. Vamos a hacer la paga extra. Y ahora vamos a cambiar a dar tricks. Y ahora vamos a cambiar y ahora vamos a hacerle el picotazo. Adiós, Fomantis. Y dar tricks a mi experiencia. Más que ganarme una propina, debería dártela yo a ti. Y eso es lo que hace. Y paga el doble gratis a paga extra. ¿Qué le pasa a Rotondex? Está un poco... como el bajón. Rotombola. Que sea rápido. Esta vez vamos a pararla rápido. A parar el rodillo rápido. Este es el de botín, ¿verdad? Es el botín. No, es el rebaja. El copón rebaja te permite comprar objetos a la tienda Pokémon a mitad de precio. Ya veo. Super Ball. Debería empezar a utilizar estas cosas. Los botines y demás. Que ahora mismo prefiero apayarme sin ellos. Porque al final no es más falta. Es que os ha mejor ahorrar. Mejor ahorrar. Un solitino. Con gran fe. En estas rutas reintrincadas puede haber muchos rincones secretos. Así que fíjate bien. Pues sí. De hecho, viene a fijarme. De hecho, el... Objeto que vi antes... O sea, no de la roca, el otro. No lo habría visto de no ser por haberme fijado en el mapa. I'm a collector. ¿Te lo traduzco? Soy un boy collector. En la versión inglesa... ¿Ahora qué pienso? ¿La versión inglesa se invertirá? Dirá... Soy un collector. El impower... Lo he visto. ¿Ya voy a quedarse? Justly... Paga extra... Me voy a apagar Con Rock Craft. mal asunto aunque si luego no hace que Frinch debería de poder tener un poquito más de ventaja vamos, ¡flinchea! no, atacado con placaje al menos si se iba a utilizar otro rizo de defensa no hubiera sido jodido la salida con lanzarrocas debería devastar así es ¡vago! ¡vegelo! vamos primero con Mordisco a ver si flinchea esto va a ser un poquito duro tiene una defensa decente me ha devuelto el Mordisco y Rock Raffia ha perdido bastante sps voy a darle una poción cuando acabe el combate ¡ha fallado! ¡me cago en el ence y como me paralice! ¡me paralice! ¡ve danza rocas! ¡vamos! ¡bien! ¡otras más para la cohesión de derrotas! ¡vamos! es mejor no mover mucho del cepillo siempre he pasado por la zona de suciedad así se va mucho más rápido yo tengo cuidado al tocar los cables porque puedo soltarlos y dejaría de enviarle info al PC me va a soltar una chispa a lo mejor es que no conviene nunca pero si tú cuando estás subiendo un aparato a un enchufe nunca se quita primero del aparato se quita primero del enchufe o sea, de lo correcto en este caso, del PC podría ser peligroso ¡ah! sí, como dije antes vamos a utilizar pociones Dios que lío me suelo hablar los pociones mejor es que me deja justo con 58p me deja justo con 58ps no tengo que planificar no tengo ni que planificar el viaje esta aplicación lo hace todo por mí la tecnología es la leche veraneante el rayante desafía y saca un ratata de alola, ¿no? ¡ah, no! es un ratata de canto un ratata sin más no he gastado no he gastado de bastar. Así es, lanzo dos mordiscos. Mismo resultado de que quizá ni me comiese ningún golpe. Porque hubiera acabado antes. La aplicación me ha recomendado usar a Rattata en este combate, pero no ha sido de mucha utilidad. Bueno, no es que tuvieras mucha otra elección al no tener a ningún otro Pokémon en tu equipo, la verdad. ¿Por qué hay? ¡Vaya de los Pikachu! ¡Un paraíso eléctrico! ¡Oh! ¡Aquí quería llegar yo! ¡Aquí quería llegar yo! ¡Aquí quería llegar yo! Aquí vamos a poder hacer una cosa muy interesante. Un Pikachu viene. ¿Y esto quién es? ¡Bienvenido al Valle de los Pikachu! ¡En mi nombre y en el de estos Pikachu! ¡Toma! Un pequeño regalo inspirado en Pikachu, en conmemoración de tu primera visita. ¿El que crees el zeta? ¡Ah, no! ¡Puedo utilizar las clases de Pikachu! ¡Así podrás recordar el Valle de los Pikachu al decorar las instantáneas de tu álbum de fotos! ¡Buah! ¡Va en aquel lugar! Habrá objetos de soporte para Pikachu, ¿no? Imán. Bueno, sí, se puede decir que puede servirle, pero es mucho mejor una bola luminosa. ¡Ah, me da que ahí no se puede entrar! ¡O sí! ¡No creo que no puedo entrar, tío! Cada vez que lo intento, sale un Pikachu y no me deja. O sea, hay Pikachu infinitos, tío. Vale, uno de... ¿Se puede interactuar con este? Bueno, a lo mejor se puede interactuar con todos. Sí, con todos. No, tío, no tengo tiempo para jugar con todos los Pikachu. Claro, el Pokimvisor. Yo sé muy bien lo que va a poder fotografiar. Yo lo sé muy bien. No sé si habrá uno. Creo que va a hacer una mejor foto, la verdad. ¡Venga, Pikachu! ¡Corre! ¡Pero así no! ¡Es hembra! Veo que es hembra porque tiene la cola como con un recorte en forma de corazón. ¡Oh, tío! Tengo que haber esperado un poquito más, creo yo. Menuda mierda de fotos. Yo creo que... Se habrá ido de esa cascada en esta... Igual esta puede estar bien. Las cascadas no me gustan, tío. No ha sido una buena foto. Pasado de guardarla incluso, tío. Vaya mierda. Vale, con esto sí que no se puede interactuar, pero... Esto hasta aquí sí. Y esa zona ahora mismo no puedo ir. A lo mejor tengo que utilizar una Pokémon Tura para llegar hasta esa zona. O igual ni se puede llegar ahí. No sé. ¿Te gustan los retos? Pues responde a nuestro cuestionario sobre Pikachu-logía para demostrar que eres todo un erudito de la materia. Vale. Son cinco preguntas en total. Trata de acertarlas todas. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué parte del cuerpo de Pikachu te permite saber si es macho o hembra? Lo acabo de decir, la tenada. La cola. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama lo que Pikachu tiene en las mejillas? Esas son bolsas de desesperada. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué se necesita para que Pikachu evolucione en Raichu? Ufar una piedra trueno. Vamos con la cuarta pregunta. ¿En qué se diferencia un Pikachu variocolor con respecto a los Pikachu comunes? El color más oscuro. Y aquí la última pregunta. Pikachu es la evolución de... Pichu, claro. ¿Pero quién fue el descubridor de Pichu? Elm, ¿no? Se acabó el cuestionario. Y este es el resultado. De las cinco preguntas, has acertado un total de... ¡Cinco! Has acertado todas las preguntas. ¡Increíble! Desde luego, eres toda una eminencia de la rama de la Pikachuología. Bueno, en verdad no. O sea, yo utilicé un poquito más la lógica para lo de Elm. Básicamente porque a él le interesa el tema de los huevos. Así que por ello intuí que había sido él. Y luego Cipres y Kukui, bueno. Ya por razones muy obvias era obvio que no iban a ser. Toma un regalito por tu primera matrícula de honor en Pikachuología. Está entre... O quién, pero dado que él... Se interesa el tema de los huevos y se puede ver al principio de los huevos de Yoto, pues ya intuía que era él. Básicamente porque es... El Pokémon que sale. Al criar a un Pikachu... O un Raizu. Pero no sé muy bien... No sé muy bien... Sobre la historia, la verdad. Es que realmente no tengo mucha idea. Fue realmente tirado de la lógica. ¿Has recibido una gorra Pikachu y una camiseta Pikachu? Vuelve cuando quieras. Vamos a jugar con uno de los Pikachu. Pikachu te mira fijamente. ¿Qué quieres hacer? Girar a la derecha. Pikachu quiere seguir jugando. ¿Qué quieres hacer con Pikachu? Girar a la izquierda. Mirarlo fijamente. Pikachu ha girado sobre sí mismo con cara de felicidad. Jugar al Goku. Vamos a despedirnos ya. Ahora nos seguirá, ¿no? ¿Nos seguirá? ¿Nos seguirá? ¿Nos seguirá? ¿Nos seguirá? ¿Nos seguirá? Sí. Eso parece. Se lo va a dudar. Se me va a desarrollar un poquito de amistad con él. Si no me he fijado en... Bueno, me he fijado pero luego no le doy mayor importancia. A Rotomdex. ¿Qué opinas sobre mi cuerpo? ¿Te apuestan mi textura suave y agradable de tacto? Es lo más. Gracias. Es un material ligero y de un rojo metálico intenso. Hecho en medida, además. Bueno. No sé quién lo habrá recomendado, pero el baño de los Pikachu parece un lugar interesante. Todos buscamos algo en esta vida. Yo, por ejemplo, estoy buscando el amor. Miauz. ¿Nalola? No. Normal, claro. Igual que el Ratata. Debería de haberlo supuesto. ¿Qué opinas sobre el Ratata? Vamos a utilizar Paga Extra. Ah, sorpresa. Vamos a hacer el Lanzarrocas. Vamos con Bordisco. Adiós, Miauz. No encuentro el amor ni he encontrado la forma de ganarte en combate. Que diga eso con esa cara mientras hace un selfie. No sé. Es que no pega para nada, tío. Nerviosfera. Lillipoop. Boca va. Boca nuevo. Boca nuevo. Mira, Alex. Nunca había visto este Pokémon. Pues bueno, para todo de una primera vez. Vamos a darnos con él. Lanzándole una Veloz Ball. Ya quedan poquitas las que descargué. Pero creo que pronto va a poder comprar más O sea, las Velozmol me parece que se pueden Comprar en... Las Velozmol Dije, Velozmol, no sé si Velozmol, no sé qué coño dije Se pueden comprar Me parece que en Pueblo Ojana Puede tener recogida este Lillipop Así que... Puede venir bien Para el equipo ¡Ah, no! Es en la Ruta 8 Es en la Ruta 8 Vaya por Dios, pues me queda esperar un poquito más Pero bueno, no importa porque no queda demasiado Pistas para entrenadores Puedes ver los parámetros de tus Pokémon Y los movimientos que conocen en el menú datos ¿Sabías que puedes tocarlos y desplazarlos Para cambiarlos de orden? Desde hace tiempo En fin, yo voy a dejar por aquí este episodio Espero que os haya gustado Y ¡Hasta la próxima!